Amigos de Quiero TV con Edgar Berlanga, el retador de Canelo Álvarez. Berlanga, gracias por la entrevista. Al día de ayer, bueno, nos emocionaste con el grito de arriba Puerto Rico cuando Canelo gritó el viva México. Bueno, tú eres así, ¿no? Contagias ese espíritu combativo desde antes de la pelea. Sí, 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 yo tengo un espíritu para guerra, para pelear. Y esto es un guerra, ¿me entiendes? Sí, esto es como en Puerto Rico cuando los gallos pelean, los gallinas. Eso es como Puerto Rico ahora mismo. Eso va a ser Puerto Rico. ¿Eso va a encontrar la gente el sábado en la noche? Alguien combativo, bueno, de buena pegada. ¿Qué va a encontrar la gente este sábado ante alguien como el Canelo? Una batalla explosiva, una batalla con sangre, sudor y knockout. Sí, lo mencionabas el día de ayer que quiere ser la cara de Puerto Rico, ¿no? Esa cara del boxeo para Puerto Rico, después de Coto que lo señalabas. ¿Es esta la pelea para hacerlo, no? Sí, esto, sí, claro. Yo puedo hacer la cara de Puerto Rico y después de esto yo voy a hacer la cara de México también. La cara de México también, bueno, ya quitando a Canelo entonces. Yo tengo muchos fanáticos en México también. Los amigos míos son de Agua Caliente, ¿me entiendes? Yo tengo muchos fanáticos en Agua Caliente y familia de allá también. Oye, para terminar, platícame sobre esta preparación. Digo, ¿es diferente la preparación para enfrentar a alguien como Canelo? Has dicho mucho sobre el IQ, que esta pelea es mucho sobre ello. ¿Es diferente tanto la preparación como la semana previa a una pelea? Sí, claro, esto es diferente, pero esta preparación fue para mi mente más importante, ¿me entiendes? Y mi cuerpo para hacer la historia, ¿me entiendes? Esto es como, pero es Canelo, ¿me entiendes? Sí, yo sé Canelo, pero yo soy Berlanga, ¿me entiendes? Yo quiero hacer el nuevo cara del boxeo. Muchas gracias, un mensaje para la gente de México. Sí, la gente de México, los amo mucho, ¿viste? Y recuerda que Berlanga siempre representando a México, soy puertorriqueño, representando las islas también, pero México los amo mucho y gracias por el apoyo. Muchas gracias, Edgar Berlanga, para Quiero TV. Gracias. Gracias.